Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash & Eco Show, mi gente linda, llegó el día del sorteo de CNCO, de las boletas En primer lugar, este video no va a tener corte, para que no haya ningún tipo de problema O sea, usted no va a ver que yo corté y por aquí y por acá, no Lo segundo es que quiero que por favor no haya personas malinterpretadas Que siempre abajo escriben comentarios, que es mentira, que es una estafa, le voy a decir algo Anteriormente ya yo hice giveaway y ganó una chica mexicana, donde ella se ganó una polera Pero que sucede, yo le dije a ella, mira, la polera está costando más el envío que lo que cuesta la polera ¿Te parece si te pongo dos opciones? O te mando la polera como quiera, porque era un compromiso que tenía O te mando esta cantidad de dinero Y ella eligió el dinero, luego le dije que me mandaron un video para que la gente viera que el video era totalmente legal El concurso y yo grabé todo cuando fui a Western Union y todo Eso que quede claro Lo otro, la boleta de CNCO no es tampoco tan cara O sea que no me duele y que más bien le agradezco y por eso es que estoy haciendo este sorteo Lo otro es que serán dos entradas Hubo una chica que me ofreció una entrada, pero la chica me quedó súper mal y se desapareció Que de hecho voy a estar haciendo un video hablando de eso que ella me hizo El otro es que nada mi gente, hablando con varias personas de las que siempre están conmigo Me dijeron, cheneco, a él el concurso a la antigua Agarra una bolsita, apuntamos todos los nombres, que por eso es que yo he demorado tanto Y ahí le damos vuelta, vuelta, vuelta y elegimos a los dos ganadores Entonces yo tengo esta cosita por aquí, donde voy a vaciar Por aquí están todos los nombres, miren Todo en esta bolsa, yo voy a vaciar todo aquí Está vacío, voy a vaciar todos los nombres, miren Aquí está todo Todo, todos los nombres Ya yo le di vuelta, 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 vuelta Esto no se va a cortar, como le dije Si me equivoco en algo Y nada mi gente, mírenlo aquí Que no me he movido, nada Yo voy a hacer así Y cerraré los ojos y voy a elegir un nombre Ya, voy a elegir un nombre Entonces mi gente, te deseo suerte Si te voy a pedir por favor que si tú no ganas No te molestes, no te preocupes Porque yo voy a estar haciendo el año entero giveaway Voy a estar haciendo muchísimos concursos Mira, voy a hacer ahora una polera Tengo una de Christopher Belli ahí preparada Pero voy a hacer una de Joel Pimentel Con su cara y con el nombre de él Diciendo Joel Pimentel Forever Por siempre O Joel Pimentel Forever C&C O Y nada mi gente Te deseo suerte Vamos a empezar con el sorteo Y ya tu chavo Vamos a soltar Vamos a hacer así Miren Entonces elegimos Voy a cerrar el vaina Sin trampa Voy a agarrar un nombre Y Ok Aquí dice Juana De la Cruz Miren ahí Lo pongo Juana De la Cruz Voy a acercar Voy a acercar Es que está un poquito Y no quiero bajar esto Para que no haya malinterpretación Pero Ahí va a estar Juana De la Cruz Entonces botamos Ahí miren Miren como cae Botamos S Y Vamos a sortear Ok, ok, ok Hago así de nuevo Para que no se caiga Lo pongo así Ok, mi gente Aprieto Aprieto Bien Para que no se caigan Y Voy a agarrar otro nombre Esto ya Lo voy a dejar Porque ya tengo aquí El otro nombre Y A ver A ver A ver A ver Ok Ana Díaz Dice Mirenlo Por aquí Bueno, mi gente Esos son los ganadores La otra está por aquí Por aquí La que voté Ana Díaz Y Juana De la Cruz Felicidades por su dos Entrada Mi gente A la gente que no pudo ganar Lo lamento mucho Yo pensé que iban a participar Pocas 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 personas Porque Era No era tan fácil Reunir las letras De eso se trataba Para que haya pocas personas Pero De todas maneras Se disparó Y aquí hay más De Seiscientos y pico De personas ¿Saben? Entonces Nada mi gente Le agradezco muchísimo De verdad Y estamos súper activos Mi gente Muchísimas gracias Y esto es Dash and a Cold Show A las personas que ganaron Por favor Escríbanme al Instagram Mandándome un correo Por favor Así Y mandándome su correo Por favor Para yo poder mandarle Las entradas Mi gente Ya Así que ya ustedes saben Cómo nosotros lo hacemos Dash and a Cold Show mi gente